Esta historia que acabamos de leer es una historia fascinante, no sé cuántas veces la he predicado de cuántos lugares se ha abordado la enseñanza porque vaya que tiene demasiadas aplicaciones grandes enseñanzas pero esta es la historia cuando Dios, aquel Dios que es tres veces santo llama a su siervo Moisés, Moisés fue un siervo de Dios y hasta el día de hoy incluso los judíos lo tienen en alta estima, en respeto, admiración por lo que Dios hizo con él, no hay grandes siervos de Dios solamente hay siervos con un gran Dios, amén hermanos y Moisés era uno de esos hermanos que vivió para la gloria de Dios, Moisés fue el elegido por Dios para darle la libertad al pueblo de Israel y la escritura dice que salieron con brazo fuerte y mano poderosa de Egipto hermanos, Dios les permitió ver maravillas a través de Moisés y piensa en las victorias que el pueblo de Dios pudo ver en la historia de Moisés, vieron como las plagas caían sobre Egipto sin embargo no tocaban a los hijos de Israel, vieron como fueron librados en la pascua de la muerte de los primogénitos, vieron como se abrió el mar rojo y cruzaron en seco, vieron como una nube los cubría para que el sol no les dañase y en la noche hermanos un pilar de fuego, una columna de fuego para calentarlos vieron salir agua de una roca del desierto teniendo sed, vieron descender aves y maná del cielo hermanos cuán grandes victorias hizo Dios a través de Moisés y de su pueblo, amén hermanos pero en este texto antes de que Moisés hiciera todas las maravillas por el cual lo conocemos hay una petición que Dios le hace a Moisés, muy poco predicada pero muy necesaria, versículo 5 vemos que la llama arde, no sabemos de por qué Moisés se acercó pero Dios le llama en esa zarza y la petición que Dios le hace en esa zarza le dice no te acerques Moisés quita tu calzado de tus pies porque el lugar en donde tú estás Moisés date cuenta donde estás parado no es cualquier tierra es una tierra muy santa lo que hacía santa esa tierra es porque allá estaba Dios hermanos y le dice quítate el calzado de tus pies alguna vez te has preguntado hermano porque Dios le pidió a Moisés que se tenía que quitar el calzado de sus pies para poder acercarse a él Moisés, alguien recuerda el oficio de Moisés hermanos pastor de ovejas, versículo 1 dice que apacentaba a las ovejas de Getro su suegro su oficio era el de pastorear unos animalitos, unas ovejas esto quiere decir dos cosas hermanos número uno que Dios no llama a nadie que no está haciendo nada si Dios llama a alguien es porque es alguien que está trabajando y que está haciendo algo y es la gente que Dios aparta para usar para su gloria hermanos y número dos porque Moisés trabajaba constantemente con las ovejas y en medio de las ovejas había suciedad esas sandalias estaban manchadas hermanos él se ensuciaba hermanos al vivir y convivir con las ovejas evidentemente había suciedad hermano en sus sandalias de tal manera que el calzado de Moisés estaba sucio no era agradable y hasta la fecha yo creo que para nadie será agradable un zapato, un tenis, una sandalia cubierta con cosas sucias hermano para que Moisés se pudiera acercar a la zarza ardiente para que Moisés pudiera acercarse a la presencia de Dios tenía que quitar lo que estaba sucio y sabes que estaba sucio en Moisés sus sandalias hermano estaban llenas de excremento de oveja sabes que le dice Dios quieres acercarte límpiate quieres acercarte no te acerques quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás tierra santa es incluso hay un predicador en Estados Unidos que cada vez que predica se quita los zapatos predica con calcetas la iglesia es muy grande yo creo que la congregación ni cuenta se da no os preocupéis si nos traemos zapatos pero él lo lleva ese grado y decir incluso me tengo que quitar los zapatos y predico en calcetas porque este lugar es demasiado santo es triste hermanos que hoy en día ha entrado la idea que podemos acercarnos a Dios como sea con todo y nuestra suciedad y bueno fuera que solamente la suela de nuestros zapatos fuera lo que está sucio pero lo más triste es que es la mente es el corazón nuestra vida la manera en que hablamos la manera que pensamos y antes de acercarnos a Dios debemos de limpiarnos hermano amén Dios fue muy claro quieres acercarte está bien quítate los zapatos esto es tierra santa no me malentiendan hermanos alguien puede acercarse a Dios porque se ha ensuciado pero con una actitud de arrepentimiento para ser limpiado amén hermanos vayamos a Salmos capítulo 51 versículo 17 Salmos capítulo 51 verso 17 esto solo es introducción ahorita vamos a llegar al mensaje y dice la Biblia los sacrificios de Dios son el Espíritu como hermanos y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú o Dios si alguna vez has pecado y has fallado a Dios hermano y tal vez te sientes sucio claro que debes acercarte pero con una humildad para pedirle a Dios perdóname y límpiame amén hermanos si te quieres acercar a la presencia de Dios quita el calzado de tus pies límpiate el salmista lo pedí hermanos y no hablo a cristianos que lo buscan humildemente porque tal vez pecaron pero me refiero a aquellos creyentes hermano que no se limpian de la suciedad que cotidianamente viven de la misma manera y se acercan a Dios como si nada te quieres acercar Moisés quítate el calzado de los pies si no no te acerques debemos darnos cuenta que nuestro Dios es tres veces santo hermanos a diferencia de aquel hombre que me dijo Dios es chido le dije discúlpame Dios es santo y el único que repite tres veces santo 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 la verdad es que cuando nos acercamos a Dios debemos quitar el calzado de nuestros pies debemos quitar la inmundicia de la carne pedirle a Dios que nos limpie para acercarnos a él con agrado amén vayamos a salmos capítulo 24 versículo 3 y fíjense las preguntas que hace este tremendo salmo salmos 24 3 dice quien subirá al monte de Jehová quien podrá acercarse ante la santa presencia de Dios quien estará en su lugar santo versículo 4 aquel que esté limpio de manos aquel que sea puro de corazón y que no haya elevado su alma en cosas bañas ni jurado con engaño hermanos para acercarse al monte santo debemos estar limpios y serle agradables a Dios hermanos quieres acercarte a Dios amén hermanos límpiate quita el calzado de tus pies porque esa tierra es muy santa hermanos Mateo capítulo 5 versículo 8 fíjense todo lo que dice la Biblia respecto a esto que lo hemos olvidado la escritura dice bienaventurados los de que hermanos limpio corazón y cual es la promesa para los limpios de corazón a quien van a ver hermanos no lo va a hacer visiblemente porque si eso fuera ahí nos morimos pero lo vas a ver obrar en tu vida vas a ver como te bendice como él te usa como está con tu familia como te respalda en el trabajo hermanos como si vas a predicar el evangelio siente su respaldo y dices aquí está Dios conmigo y me está usando para su honra y su gloria si te quieres acercar a Dios quita el calzado de tus pies porque esa tierra es tierra santa hermanos Hebreos capítulo 12 versículo 4 nos dice la escritura seguir la paz con todos y la que dice ahí hermanos santidad tal vez era un versículo un poquito más adelante seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor sin la santidad hermanos quien puede ver a Dios hermanos y si te preguntas pero porque no he visto a Dios esta semana porque nuestras vidas han estado bastante sucias y Dios dice si te quieres acercar este monte quita el calzado de tus pies limpia la inmundicia para que entonces pueda haber esa comunión que él desea tener con nosotros cuán importante es acercarnos a Dios limpios hermanos amén y podríamos seguir creyendo que podemos acercarnos como sea con la suciedad pero si Dios le puso una regla a Moisés y le dijo quítate esas sandalias porque están sucias cuánto más hermano cuando nuestra vida no le agrada y Dios dice arréglala arrepiéntete entresaca lo precioso de lo vil y acércate y tengamos esa comunión hermanos la escritura dice en el libro de Amos andarán dos juntos sin estar de acuerdo la respuesta es no Dios no va a dejar de ser santo hermanos amén si queremos acercarnos a Dios debemos de estar donde él está hermanos la Biblia dice que él mora en la altura y la santidad con el quebrantado de corazón Isaías hermano Santiago capítulo 4 versículo 8 la escritura nos dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros que promesa tan gloriosa que yo me acerque a este libro que yo venga a la iglesia que yo escuche su palabra que salga a ganar almas que yo busque acercarme a Dios y él se acercará a vosotros y luego miren el énfasis que hace pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purifiquen su corazón está bien Moisés te quieres acercar quieres que te use quieres ser un siervo mío está bien pero antes esas sandalias están muy sucias quítatelas porque esta es tierra santa debemos de acercarnos a Dios y al acercarnos debemos limpiarnos amén hermanos por eso hemos estado predicando estas series de mensajes que no son muy bien recibidas por todas las personas incluso y es triste por cristianos pero hay cosas que a Dios no le agradan y es como si tuviéramos la sandalia sucia hemos hablado de muchas cosas hemos hablado de unión libre hemos hablado del alcohol del cigarro nuestro vocabulario incluso y probablemente hermanos el más el que más se ataca o en el que menos se cree hermano es en el área de la vestimenta el cristiano y su apariencia probablemente el área que causa más controversia en una iglesia es la vestimenta y aclaremos algo antes de sumergirnos en el mensaje hermanos es tu decisión como vistes sigues siendo bienvenido en esta iglesia pero la biblia es demasiado clara sobre este tema ¿me hermanos? yo sé que cierta vestimenta no te salva pero cuando Dios te salva cambia incluso tu manera de vestir hermanos y es mi deber enseñarte lo que la biblia dice y tu juzgarás si es o no es bíblico hermanos ahora porque algunos no lo hacen porque no visten para honrar a Dios muchas veces es porque desconocen lo que la biblia dice por eso no habrá excusa hoy se predicará lo que dice la biblia pero hay un siguiente grupo hermanos que es simplemente porque no quiero y desprecias el señorío de Dios hermanos y es una decisión propia nuevamente hermanos nuestra apariencia debe ser la que Dios quiera si hay algo muy claro en la biblia es que el hombre y la mujer cristiano deben de vestir con modestia amén hermanos la biblia es muy clara aunque puedan diferir en opiniones la modestia es algo bastante claro en la biblia vayamos a primera de timoteo capítulo 2 versículo 9 una buena manera de decirlo es que la ropa debería ser modesta y no llamar la atención a tu cuerpo modestia punto número uno hermanos es incorrecto que quieras exhibir tu cuerpo primera de timoteo capítulo 2 versículo 9 así mismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa con pudor y que palabra dice ahí modestia no con peinados ostentosos ni oro ni perlas ni vestido costoso sino con su vestimenta buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad la ropa debe ser vestida con modestia con pudor todo cristiano debe vestir con modestia amén hermanos vayamos a proverbios 7 10 sabes que nuestra manera de vestir habla amén hermanos ahora si ves alguien vestido todo lo había dicho en otro servicio todo de negro hasta las uñas de negro que piensas que es esa persona darqueto verdad y si trae hermanos bota y sombrero y chaleco vaquero no es que eso como vaquero verdad norteño que la vestimenta habla hermano incluso si ves alguien con un uniforme azul y dice policía que crees que eso no es que usted juzga la apariencia obvio no me voy a decir de policía si no soy policía hermano amén es tremendo que alguien se te acerque y te diga usted es cristiano verdad espero que te haya pasado más de una vez pero yo siempre les pregunto y por qué no sé solo lo pensé y hasta es una oportunidad para el evangelio pero mi gente que andamos allá afuera en una playera y con una calavera allá mejor ni testifiques hermano diles que eres testigo mejor o mormón una de dos dice la biblia una mujer sale al encuentro con atavío de ramera la palabra atavío es apariencia ahora hermanos si alguien alguien sabe cuál puede ser esa vestimenta y uno puede decir existe la vestimenta que es bíblicamente incorrecta si o no hermanos esa es una prueba nuestra vestimenta debe honrar a Dios hermanos miren lo que dice Mateo 5.27 dice la biblia oíste que fue dicho no cometerás adulterio pero yo digo que cualquiera que que palabra dice ahí hermanos mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón y especialmente si si estás casada tú te debes a tu esposo a tu marido amén ya me están volteando a ver raro le cambiamos o le seguimos hermano la vestimenta de una mujer no debería ser para provocar a otra persona vayamos a primera de Pedro capítulo 3 versículo 3 la vestimenta no debe ser un énfasis en el cuerpo hermanos y entre comillas debe ser talla debe ser tu talla a eso uno dice bueno y eso como entró ahí eso fue un milagro dice la biblia vuestro atavío no sea que dice hermanos externo peinados ostentosos adornos de oro vestidos de lujo sino el que dice ahí interno debe de llamar más la atención lo que está adentro que lo que está afuera el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible y fíjate lo que es que es de grande estima delante de quien sabes que Dios estima en gran manera y este pasaje está hablando a las hermanas que tu espíritu sea afable y apacible es de más valía lo que está adentro que lo que está afuera porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas otra palabra que les gusta mucho verdad sujetas a sus maridos ahora el énfasis no es en contra del oro luego que te arregles el pelo creo que un cristiano debe arreglarse bien aunque si ya no tienes pelo pues ya que verdad hermanos y yo sé que hay iglesias que incluso enseñan que está mal pintarse y tanta cosa no hay que meterle más de lo que está en la Biblia pero el énfasis no debe ser más en lo externo que en lo interno el incorruptible donato en espíritu afable y apacible que es de gran valía para Dios amén hermanos y lo más controversial de todo vamos llegando de una vez y que es el pantalón pastor bueno gracias por preguntarme Dios les bendiga ahí vamos a Deuteronomio capítulo 22 versículo 5 probablemente es el tema más controversial no debería ser no lo dice la Biblia no vestirá la mujer traje ¿qué dice ahí? ni el hombre vestirá ropa de qué de mujer ahora significa hermanos vamos a desglosar este texto significa que hay ropa de hombre sí o no significa que hay ropa de mujer sí o no y Dios dice no quiero que el hombre se vista como mujer y no quiero que la mujer se vista como hombre y después dice hermanos ropa de mujer ¿por qué? ¿y qué palabra usa? ahora yo sé que por enseñanzas como esta que exagerados son en esa iglesia si Dios usa la palabra abominación ¿será cosa ligera para Dios? si usa abominación abominable no entonces hay ropa que es para hombre y hay ropa que es para mujer hermanos es muy claro ahora cuando tú vas a un baño batallas para ver en qué baño te metes ¿verdad que no? ¿cómo sabes cuál es el baño de mujeres? ¿qué tiene? eso mero ¿por qué? ¿qué tiene? un triangulito ¿verdad? el triangulito se alusiona a un vestido o falda tiene dos opciones no te preocupes vestido o falda ¿y el monito qué tiene? pantalón yo sé con enseñanzas como esta dicen ay qué anticuados especialmente las hermanas si se vestía mi abuelita y cuando te vas más al tiempo que fue escrita la biblia esa era la única vestimenta que tenía una mujer holgada y el hombre se ponía el pantalón y por eso de ahí salía la frase ¿quién tiene los pantalones en la casa? ya me voltearon a ver todavía peor y la cosa es que crees que me intimido hermano pero me das un poquitito más de cuerda entonces ¿para quién vistes? ¿para agradarte a ti? ¿para llamar la atención a ti? o número uno para darle lugar a la persona que está contigo y sobre todo sobre todo agradar a Dios ahora no es decir ya me voy a poner la vestimenta cristiano cristiana no debe ser tu andar hermano debe ser tu manera de vestir ahora si no lo haces está bien y sigue siendo más que bienvenido a esta iglesia amén pero Dios dice que es abominación hermano pensemos en dos cosas ¿ustedes creen que Dios sigue pensando lo mismo de la vestimenta que cuando escribió Deuteronomios 22 5 hermanos cantamos no cambiará no ha cambiado su convicción lo que él seguía creyendo hace 5 mil años sigue estando vigente hermanos yo sé que personas debaten este tema y dicen bueno ¿cuál es la vestimenta del hombre y cuál es la de la mujer? y hay una postura que dice que todos usaban batas largas pero claramente no puede ser así porque aquí el texto está haciendo una distinción hermanos ropa de hombre y ropa de mujer ahora yo no creo que Dios haya cambiado su opinión hermanos no sólo porque hoy en día se ha aceptado significa que es correcto hoy en día se acepta entre personas la unión libre ¿sí se acepta? sí ¿es correcto? no sólo porque se acepta es correcto ¿hoy se acepta el aborto? ¿es correcto? ¿la unión entre dos personas dos hombres dos mujeres ¿se acepta hoy en día? es correcto no sólo porque se acepte significa que es correcto y es desde aquí hermanos no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer porque abominación esa Jehová ahora no es como tú veas hijo es abominación hermano ahora ¿qué pensarías tú si ves un hombre con un vestido hermano? y hoy en día ya lo están haciendo hermano con faldas ¿tú qué pensarías eso? ¿qué es eso? algo terrible del otro lado ya nos hemos acostumbrado pero no porque te hayas acostumbrado significa que sea correcto Dios dice la mujer debe vestir como mujer y el hombre debe vestir como hombre amén antes de la caída del hombre había más inocencia no éramos tan carnales veíamos a Génesis capítulo 3 versículo 6 la Hiblia nos enseña que Adán y Eva estaban desnudos estaban desnudos en el huerto y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido la cual comió así como ella versículo 7 y de ahí en adelante todo cambió entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban como previamente a que el hombre pecara pues no había vergüenza no tenían vestidura hermanos antes de la caída del hombre pero a partir de ese momento sintieron vergüenza y que hicieron ellos dice la biblia entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales que todos hemos visto la foto como los ponen verdad como con una hojita verde eso no es vestimenta hermanos y eso hoy en día es hasta moda hermanos entonces dice la biblia que ellos mismos se cosieron unas cuantas hojas que estaban por ahí entre los árboles del huerto y ellos estaban vestidos a sus ojos hermanos la hoja no cobría mucho ahora que hizo Dios versículo 21 miren lo que dice versículo 21 dice la escritura muy importante versículo Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer que dice ahí túnicas de pieles lo más probable es que haya usado una oveja lo más probable es que le haya enseñado a los primeros hombres cuál era el sacrificio acepto que probablemente hizo un sacrificio y con la piel los vistió la piel está más grande que las hojas de árbol hermano ahora a los ojos de Eva Eva estaba vestida claro ya se había puesto un delantal ya se había puesto un qué palabra usa una hoja entonces llega Dios y les pone una túnica de piel túnica de piel es un poco más grande y sirve para cubrirlos y dice la Biblia y los qué palabra dice ahí ellos ya estaban vestidos sí a sus ojos estaban vestidos a los ojos de Dios crees que te aterrice mucho la idea porque no dejas que sea Dios quien te vista y que nuestra vestimenta agrade a Dios porque si estamos hablando de agradar a Dios debemos agradarle en todo hermanos nuevamente yo sé yo sé que lo más importante es mi corazón lo más importante es mi relación con Dios amén hermanos pero si mi corazón está bien y mi relación con Dios está bien también externamente voy a estar bien todo importa fue Dios quien los vistió ya estaban vestidos pero no a sus ojos y cada día tú debes preguntarte esto está bien esto agrada a Dios para quien lo hago lo hago para agradar a alguien más decía un pastor que a veces personas usan ropa que no alcanzaría ni para secar un carro después de limpiarlo o tan apretado como que hasta puedes ver esa moneda es de dos pesos hermanos míos dice un texto no debe ser así amén hermanos gloria a Dios Dios es bueno amén hermanos Moisés estaba apacentando las ovejas de Getro su suegro se acerca y ve la zarza quería acercarse quería agradarle quería servirle Dios le dice está bien pero quítatelo quieres servirme quieres que te use quieres que haga cosas grandes contigo límpiate Moisés si el líder más grande del antiguo testamento tenía que limpiarse yo creo que también nosotros debemos limpiarnos amén no solo en esta área sino en muchas áreas pero a veces esta es una muy visible todo es importante incluso nuestra vestimenta hermanos Josué quería tener la bendición de Dios para él y para su pueblo y miren lo que les predicó y miren lo que les predicó al pueblo ahí en capítulo 3 versículo 5 de Josué Josué capítulo 3 versículo 5 dice la escritura y Josué dijo al pueblo que palabra les dijo santificados arrepiéntanse vuélvanse a Dios porque Jehová hará mañana que dice ahí y donde hermanos entre vosotros levanten su mano quien quisiera ver maravillas entre vosotros el día de mañana los que no no quieren ver maravillas todos los que levantaron su mano si quieres ver maravillas el día de mañana hoy te tienes que santificar si queremos que Dios nos use el día de mañana y que su mano sea evidente en nuestra vida nos respalde nos use santifícate porque Jehová hará maravillas no hay duda que Dios hizo maravillas con Josué y el pueblo pero se santificaron no hay duda que Dios hizo maravillas con Moisés y el pueblo pero se santificaron y no hay duda que Jehová hará maravillas con nosotros solo si nos santificamos santificados porque Jehová hará maravillas entre vosotros será que el engrane que nos falta mis amados hermanos es la santificación hay una ilustración que me gusta usar había un árbol de navidad y estaban bien entusiasmados y sacaron esas series que hay cuando las pisas como duele ver esas antiguitas creo que ya ni hay de colores y empezaron a ponerla alrededor del árbol y que esfuerzo tomaba ¿verdad? y entre entre uno y otro y entonces todos contentos ahí al lado para conectar la serie de los focos para ver cómo iba a brillar de bonito y en eso lo conectan hermano y para su sorpresa no prende se ve bien todo parece estar en su lugar hasta que checaron foquito por foquito y había uno que le faltaba un foco entonces se acuerdan que tenía un paquetito ahí como con dos o tres ¿verdad? abrieron el paquetito sacaron una de esas como piña conectaron el foco hermanos y se alumbró el árbol bien bonito ¿será que la pieza que falta en nuestra vida es la pieza de la santificación para que todo prenda para que todo funcione para que Dios te use santificados éxodo capítulo 3 versículo 1 terminamos donde empezamos éxodo 3 1 apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro tenía su oficio Dios usa y bendice personas trabajadoras mientras apacentaba las ovejas evidentemente hermano se llenó de lodo una oveja por ahí pisó estaba sucio Moisés llevó las ovejas a través del desierto muchos días llegó hasta Ureb monte de Dios verso 2 y se le apareció el ángel y esa es una preaparición de Cristo en el antiguo testamento una teofanía en una llama de fuego en medio de una zarza y fue tal su asombro que él miró y vio que la zarza ardía pero no se consumía versículo 3 entonces Moisés dijo iré yo y veré esta gran visión porque causa la zarza no se quema yo quiero ver que hay ahí probablemente ahí está Dios viendo Jehová que él iba a ver lo llamó quien hermanos Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo imagínate la voz Moisés Moisés y él respondió eme aquí señor usa me quiero ser tu siervo y le dijo da tres pasos para atrás no te acerques Moisés si te quieres acercar primero quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es sabes que no hay nada más santo que servir a nuestro Dios hermanos quieres que Dios te use hermano quieres que Dios haga maravillas el día de mañana quita el calzado de tus pies que son aquellas cosas que Dios ha tratado contigo tal vez no fue en este mensaje tal vez fue el domingo anterior tal vez fue el otro domingo o el otro domingo Dios Dios ha venido tratando con un pecado en este tema de la separación bíblica y tú quieres acercarte a Dios tú quieres servir a Dios pero él te dice primero quita el calzado de tus pies límpiate acércate y no tienes idea hermano escúchame bien de lo que Dios puede hacer con tu vida tú crees que ahí Moisés cuando se quitó las sandalias sabía lo que Dios iba a hacer con su vida no tenía idea pero sabes que se hizo Moisés se quitó sus sandalias se limpió y el resto es historia Dios lo usó si quieres que Dios te use mucho de ello determina cómo están tus suelas si están sucias no va a haber mucha gracia pero si las quitas las limpias y le agradas en todo incluso tu manera de vestir Dios podrá usarte hermanos la pregunta se expone y se cierra ¿quieres que Dios te use hermano? quite el calzado de tus pies vamos a orar nuestros ojos y vamos a orar todos con los ojos